23 de abril, Diada de Sant Jordi, San Jorge, el santo que mató al dragón, ya sabéis. Pues bien, aquí en Cataluña, que es una región de España muy particular, se celebra de una forma muy curiosa, el Día de las Rosas y los Libros. Pues cosas de la vida, paseando, haciendo el vídeo, me he encontrado al señor Adarrical, un gran fotógrafo y uno de mis suscriptores. ¿Has comprado rosa? Había comprado rosa, claro. La tradición dice que las señoras regalan un libro a los señores y esto es una rosa a las mujeres. Por lo que toda la ciudad está repleta de paraditas, de rosas y de libros. Y es una ocasión excepcional para salir a hacer fotografía callejera. Así que acompáñame en la Diada de Sant Jordi. El año pasado ya tuvimos la Diada de Sant Jordi, salí a hacer fotos, pero llevamos unos años que si no es por la pandemia o por el clima, ésta se ve afectada. Y hoy, Sant Jordi 2023, parece que el tiempo nos da un respiro. ¡Vamos allá! Barcelona es una ciudad con muchas ramblas y muchos paseos. Y yo me he venido a la famosa Rambla del Poplarnau. Una rambla de dos kilómetros que va desde la montañita y acaba en la playa. La misma que hicimos el año pasado. Pero como este año el clima acompaña, seguramente encontraremos mayor bullicio y mucho más ambientillo. ¡Gracias! 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 A cuatro euros el arroz aquí. ¡Gracias! 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 El Sant Jordi, la rosa, pero en vez de matarlo al dragón, comparte lectura con él. Está bien. ¡Qué bonitas! ¡Ahora todavía no! Tengo que mirar primero. ¡Gracias! ¡Madre mía, cuánta gente hoy! ¡Qué perro, dragón! ¡Hola, pedo! ¡Eres un dragoncito! ¡Ah, vale! Espera, que le haré una foto. ¡Pero! ¡Mira! ¡Ajá! ¡Ahora somos amigos, eh! Ahora vamos a hacer así también. De verdad que él ha hecho un poco de modeling. ¡Sí! ¡Anda! ¡Ahora sí! ¡Muy bien, pelo! ¡Muy bien! ¡Muy bien enseñado! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Postales comestibles! Bueno, estamos con nuestra amiga... Laura, de Flipando en Colores. Flipando en Colores. Y lo que hacemos son ediciones comestibles. Ediciones comestibles. Personalizamos para empresas, para eventos. Te puedes comer tu marca. Y la idea es un poco un viaje a tu interior. Vale, 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 vale. Entre dentro de ti. ¡Ostras! ¡Qué origina! Son veganas, no tienen gluten y tienen un año de calcidad, más o menos. No, pues ya lo sabéis. Oye, muchísimas gracias. ¡A ti! ¡Hasta luego! Y dos. Espera, ahí tiene que hacer un dragón. ¡Ahí, el dragón! San Jordi contra los dragones. Mira qué pedazo de rosa. ¿Qué pedazo de rosa? Pedazo de rosa, ¿no? Es enorme. ¡As mas! Chacán de hoy, eh. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, señora de Rical, suscriptor, un abrazo desde aquí para cuando veas este video. Y bueno, comentadme. ¿Tenéis algún amado, alguna amada, algún hijo, alguna hija al que apreciáis mucho? ¿O alguien a quien quiera ir a comprarle una rosa? Pues no esperéis el día de San Jordi. ¡Hacerlo de forma inesperada! Bien, pues estamos llegando al final de la Rambla, que finaliza en la playa, en un día fantásticamente soleado. Haremos un descansito y media vuelta.